Los efectivos policiales de Quillacoyo detuvieron un camión de alto tonelaje que venía desde la ciudad de La Paz a Cochabamba, transportando más de 30 personas. El comandante regional del Valle Bajo señaló que el conductor del camión y las personas que viajaban en el mismo fueron trasladados a celdas policiales. Primera información que se ha recabado del conductor, pues el mismo refiere de que está viniendo de la ciudad de La Paz y que los pasajeros habrían sido recogidos de su ticoyo, acá de la jurisdicción de Cochabamba y que los estaría llevando hasta la ciudad de Cochabamba. Remarcó que los infractores a la cuarentena serán sancionados de acuerdo al decreto supremo. El conductor, el mismo va a ser conducido a dependencias de tránsito para el arresto correspondiente y el pago de la sanción que es de 500 bolivianos. Al margen de eso también los pasajeros, las personas que estaban en condición de pasajeros en este vehículo, pues están siendo trasladados a la estación policial de Vinto para que ellos puedan guardar su arresto de ocho horas como corresponde de acuerdo al decreto supremo. Con el fin de realizar un mayor control sobre la prohibición de circulación, los funcionarios de la alcaldía de Quillacoyo echaron montones de arena en la casetera Cochabamba-Moruro para controlar a los vehículos que continúan circulando, ignorando las prohibiciones.